Yo me hago la ilusión de que tú eres mía Que yo te llevo conmigo que pa' lo resto de la vida Yo te llevo en mi memoria a cada instante del día Mi tana contigo sueño porque te quiero Mi tana contigo sueño porque te quiero Me gusta su boca, me gusta su pelo Que me vuelve loco, sus ojitos negros Me gusta su boca, me gusta su pelo Que me vuelve loco, sus ojitos negros Oh, de la itana tan pura y tan canatera Y quiero decirle que no hay otra como ella Ay, 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 pura y canatera Oh, de la itana tan pura y tan canatera Y quiero decirle que no hay otra como ella Ay, 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 pura y canatera Quisiera tenerte siempre junto a mi lado Para poder abrazarte y besar prima Porque este corazón mío no puede seguir callando Se muere por tu cariño porque te amo Se muere por tu cariño porque te amo Me gusta su boca, me gusta su pelo Que me vuelve loco, sus ojitos negros Me gusta su boca, me gusta su pelo Que me vuelve loco, sus ojitos negros Oh, de la itana tan pura y tan canatera Y quiero decirle que no hay otra como ella Ay, 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 pura y canatera Oh, de la itana tan pura y tan canatera Y quiero decirle que no hay otra como ella Ay, 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 pura y canatera Me gusta su boca, me gusta su pelo Que me vuelve loco, sus ojitos negros Oh, de la itana tan pura y tan canatera Y quiero decirle que no hay otra como ella Ay, 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 pura y canatera Oh, de la itana tan pura y canatera Y quiero decirle que no hay otra como ella Ay, 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 pura y canatera Oh, de la itana tan pura y canatera Oh, de la itana tan pura y canatera Gracias por ver el video.